Espejito, espejito, dime, ¿quién es mi amor? Vuelven los giras, esta vez para quedarse, ¡sí señor! Y esta es nuestra originada, la única, la original, 100% de mi Bolivia Espejito de mi vida, muéstrame su reflejo Espejito de mi vida, muéstrame su reflejo Muéstrame, quiero verla, porque no quiero perderla Muéstrame, quiero verla, ya que no puedo tenerla Muéstrame su corazón, voy a perder la razón Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Muéstrame su corazón, voy a perder la razón Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Ay, Espejito, muéstrame su reflejo Que sin ella, me muero de amor Los giras, con amor Dos giras, cien por cien, de Bolivia, ¡sí señor! Espejito de mi vida, muéstrame su reflejo Espejito de mi vida, muéstrame su reflejo Muéstrame, quiero verla, porque no quiero perderla Muéstrame, quiero verla, ya que no puedo tenerla Muéstrame su corazón, voy a perder la razón Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Voy a perder, voy a perder la razón por su amor Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Los giras, ¡sí señor! Aprendo, programs no quiero verla Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Muéstrame, Espejito, que me muero por su amor Voy a perder la razón Muestra al espejito que me muero